constructiva y que no vengan de nuevo pero como es que eso es lo bueno de usted eso es lo que la gente le gusta, que usted habla como es no claro, pero por si acaso lo digo señoras y señores, me voy a referir a nuestro gran amigo Normando Valentín Normando, te quiero dar un consejo de, como si fueran mi, como si fueran mi nietecito mira Normando Guapa Televisión puso en ti la confianza de que tú tuvieras, fueras el ancla de 4 a 6, a 5 y media de 4 de la tarde a 5 y media y una cosa es que tú o sea tu forma de ser es una forma agradable nice y todo, pero una cosa es caer en la payasada y está siendo Normando ya cayendo en un payaso y la gente se está dando cuenta y todo el mundo se está dando cuenta pero la doctora Ana María Polo creo que le gana todos los días bueno, ya mismito voy a eso mira Rocky Normando anoche tenía una entrevista con doña Carmen Yulín y entonces pues tiene que, como se llama, tiene que anunciarla tiene que promocionarla pero señoras y señores una cosa es promocionarla y otra cosa es promocionarla de forma como un payaso vamos a ver a Normando en el pégate al mediodía en la sesión del guitarreño cuando él va a anunciar que tenía anoche un especial con Carmen Yulín vamos a verlo un momentito miren que cosa tan ridícula y quiero que usted se vaya acostumbrando fuerte el aplauso para Normando Valentín adelante Normando Valentín usted está votado y no lo sabe usted está votado y no lo sabe te voy a decir una cosa ¿quién fue el que logró la entrevista con Yulín? ¿tú o yo? usted espera, espera, párate ¿quién es el papá de los pollitos? ¿usted o yo? usted, usted ajá, está bien pero yo sé quién va a ganar las elecciones ¿usted o yo? señores, miren Normando hasta se pintó las patillas del guitarreño se puso ahí un sombrero un sombrero una camisa charra Normando luciste como como un verdadero payaso si tú hubieses ido con tu gabán bien chévere puede ser fíjate no me malinterprete puede ser amable puede tirar tu chistecito pero mira en tu gabancito chévere y anunciar tu espectáculo tu especial yo me imagino como hay una familia que viene de vacaciones a Puerto Rico se queda en casa de un familiar está viendo ese programa de televisión y le dice mira ese es el hombre ancla de Puerto Rico imagínate imagínate increíble yo quiero mucho a Normando pero realmente usted tiene la razón no, no, no es que exacto lo apreciamos y todo por eso es que le estoy dando este consejo entonces Rocky después fue a viva la tarde miren esto miren que ridiculez en viva la tarde vamos a verlo ¿qué habrá pasado? pues miren me gusta y tomo una clase de propiedad intelectual marca patético miren ¿qué es esto? el hombre ancla miren eso yo no me imagino aguillito aguillo gracias por ir yo te amo tanto mira este señor que me ha dejado apoyado a Pedro Rosana le hacía mi vida inclusive me dejó sola en radio en tantas veces que me dejó sola te estoy atrastando ¿verdad? yo estaba yo estaba yo estaba quiero decirles que Normando Valentín fue el primero miren eso miren eso señores mira Normando tú puedes ser alguna gente dice ay porque es que es que él es así no tú no eres así tú puedes ser este alegre contento como lo puede ser cualquiera de estas personas que te voy a presentar ahora mira te voy a vamos a poner todas las fotos yo te lo voy a enumerar no es que seas así exactamente como ellos pero entre ellos hay uno que es bachatero pero con con gusto Normando déjame verlo todo todo lo mira de izquierda a derecha arriba Don Aníbal González Irizarry le echaban un chiste y todo y él se reía pero no estaba con esas ridiculeces Jorge Rivera Nieves el más este carismático y él este rapidito y le gusta hacer su chiste pero en cámara tiene mucho cuidado Ramón Enrique Torres también un hombre ancla pero pero hombre serio mira Don Guillermo José Torres Quique Cruz Rafa Bracero que aunque estaba en deporte pero un hombre serio Roberto Cortés que aunque esté en el tiempo hombres serios cuando tú ahí vas a ver a Don Quique Cruz o a Guillermo José Torres que son de allá de Guapa con esas ridiculeces Normando o sea en qué en qué vamos a parar por eso es por eso es que el nuevo proyecto no ha dado pie con bola están perdiendo de cuatro hasta las cinco y media Normando mira para tirarte unos numeritos así rapidito Telemundo de cinco a seis diecisiete veintiún puntos veintiuno después todos estos días y ustedes están sacando once trapos de puntos doce puntos entonces este de cuatro a cinco hasta casos cerrados sacando quince diecisiete puntos y ustedes sacan once puntos trece doce Normando no sé cómo la gerencia de Guapa te está permitiendo estas cosas porque estás hecho un payaso un payaso y no puede ser se está dañando tu exactamente no puede ser así Normando es un consejito que te doy gratis ok vengo rápido no se vaya nadie es como si entrar aquí cargando a usted claro